Yo vivía en el mismo paraíso Lo más hermoso que mis ojos hayan visto Era un Edén, el mismo cielo aquí en la tierra Sentía la paz y se abrazaba la inocencia Cierro mis ojos y veo sus verdes naranjales Revivo en sueños el olor a guayabales Aquellos ríos y cristalinos mananjales Sus árboledas donde cantaban las aves Cuántas horas me pasaba tan feliz Por las tardes jugando Con mis hermanos ricosentos Correciando por la arena Arrisa y brisa y pelo Sembra Dios de avena Pero qué infancia más hermosa yo viví El corazón me rebosaba de alegría No había tristeza, solo amor y compañía No había envidia si se respiraba vida Cierro mis ojos y veo sus verdes naranjales Revivo en sueños el olor a guayabales Aquellos ríos y cristalinos mananjales Sus árboledas donde cantaban las aves Cuántas horas me pasaba tan feliz Por las tardes jugando Con mis hermanos ricosentos Correciando por la arena Arrisa y brisa y pelo Sembra Dios de avena Arrisa y brisa y pelo Sembra Dios de avena